¿Qué tal amigos de Frases de Boxeo? Les saluda Xavier Vaz En esta ocasión vamos a hablar de la pelea que sostuvo el cubano Erislandi Lara contra el australiano Michael Serafa Una pelea donde estaba en juego el título mundial versión AMB de las 160 libras Una pelea que se esperaba bastante competitiva dado la inactividad de Lara y la juventud de Serafa Pero resultó ser todo lo contrario En el primer round vimos a un Michael Serafa intentando presionar a Lara Intentando meterlo en predicamentos, complicarle la pelea, ser agresivo Pero Lara fiel a su estilo se mantuvo contragolpeando a distancia Mantenía su jab, metía un contragolpe de vez en cuando Advirtiéndole a Serafa que no era fácil atacarlo y que no iba a ser una presa fácil De esta manera Michael Serafa comenzó a tener un poco más de precaución al atacar Pero todo se derrumbó en el segundo round La pelea seguía con el mismo guión Serafa estaba buscando agredir a Lara, estaba buscando lastimarlo, hacerlo sentir incómodo Lara se sentía cómodo, se sentía seguro de lo que estaba haciendo, muy fiel a su estilo Como dije, boxeando hacia atrás, evitando los golpes, contragolpeando Porque si algo hay que reconocerle a Lara es que tiene unos contragolpes muy certeros Y bueno, en el segundo round, apenas había transcurrido un minuto del segundo round Cuando llegó una bomba, un contragolpe muy certero de Lara, tiró el 1-2, acertó el jab y remató con un recto de izquierda Poderosísimo que mandó a Serafa a la lona y lo dejó en muy malas condiciones El tipo se levantó, pero se levantó bastante dañado, bastante tocado Por lo cual el referee determinó que no había razón para dejarlo seguir combatiendo Con esta victoria, Lara defiende su título mundial de las 160 libras Y se agencia para tener una pelea importante Dejando así bien claro que a pesar de su edad, está listo para pelear contra rivales más importantes Y está en muy buenas condiciones y puede hacerle una pelea complicada a cualquiera Hay que recordar que Lara es un rival complicado, tiene un boxeo bastante elegante Un boxeo bastante elusivo, tiene una pegada bastante respetable Es un peleador muy incómodo, entonces con esta victoria dejó bien en claro que está vigente Que puede complicarle la noche a cualquiera, que a pesar de la inactividad Él se mantiene siempre en muy buena forma Y mandó un mensaje muy claro a las 160 libras De momento está el campeón Jermal Charlo Que tiene el título de las 160 libras del CMB También está el campeón unificado, el kazajo Janivek Que ostenta el título OMB y FIB de las 160 libras Una pelea con él sería bastante interesante La verdad Lara tendría pocas posibilidades ante él Pero de igual manera el kazajo se anotaría un excelente nombre a su récord Lo cual le daría mucho prestigio y validación Hay que esperar a ver qué sucede con Jermal Charlo Porque por ahí se sabe que tiene problemas personales Quizás deja el título vacante, hay que esperar De momento Lara dio un golpe en la mesa y dejó muy en claro que sigue vigente Y que está listo para pelear con quien sea Esperemos que su próximo combate tenga un rival que le represente mayor oposición Y sobre todo esperemos que Lara se mantenga activo con más frecuencia Porque ya está en una edad grande para ser boxeador sinceramente Y pues le está mermando a su carrera Le está mermando oportunidad de ganar peleas, de ganar dinero, de hacerse con un legado Entonces lo ideal para Lara es mantenerse activo Seguir pelear dos o tres veces al año defendiendo su título Una pelea importante podría ser Por ahí se ha manejado también que Demetrius Andrade, el Bubu Va a regresar a 160 libras después de su derrota ante David Benavides Sería muy interesante ver una pelea entre Demetrius Andrade y Erislandi Lara Son dos nombres relativamente conocidos en la comunidad boxística Podría ser un combate bastante interesante Estilos encontrados por ahí quizás no sea la pelea más agradable del mundo Pero hay que recordar que Lara ha mejorado su estilo de un tiempo para acá Se ha visto más agresivo, se ha visto más fuerte Entonces hay que esperar a ver qué resulta de todo esto De momento Lara dio un golpe en la mesa y dijo Aquí estoy, no se olviden de mí, tengo lo necesario y soy el campeón Defendió con autoridad después de una larga inactividad ante un buen rival Lo supo manejar y lo supo acabar temprano Pero bueno amigos, como siempre les digo Lo más importante es ustedes qué opinan Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook estamos como Frases de Boxeo En Instagram estamos como Frases de Boxeo En TikTok estamos como Frases de Boxeo Oficial En X estamos como arroba FDB Plus Y nuestro portal web que es fdbplus.com Les habló Javier Vásquez, un saludo para todos Roses de Boxeo Oficiales